Y ahí le más te he corrido, hasta San Juan la Ermita, Chiquimula, sí señor, el corrido de Mario López Roque, eso. De Chiquimula el oriente, y allá les traigo un corrido, de un hombre que es muy valiente, también por todos querido, Mario lo llaman por nombre, López Roque, de apellidos. De aldea Tacharajá, se fue con todo y familia, no lo dejaban en paz, como le tenían envidia, para el problema evitar, se fue con todo y familia. Vivió un tiempo en la ciudad, luego llegó a los encuentros, ahí encontraron la paz, sus hijos viven contentos, luego al norte fue a viajar, y se atravesó el desierto. Y así mero, yo un saludo para los hijos de Mario, Carla, Dilia, Ailin, Elvin, y saludo para los amigos también Mundo, y Rodolfo López en España, sí señor. Entró por lado de Texas, Maryland fue su destino, allá día y noche trabaja, ya tiene muchos amigos, nunca fallan sus remesas, para su esposa y sus hijos. El que obra bien Dios lo cuida, y el malo el diablo lo lleva, así es la ley de la vida, pues cada quien se condena, hoy Mario goza la vida, ya se olvidaron las penas. Ya está cumpliendo su meta, ya muy pronto va a volver, Silvia Aracel y su esposa, quiere abrazarlo otra vez, ya va llegando la fecha, y Aldidú ya va a volver. Gracias. 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 Gracias.